El alcalde Rafael Martínez lideró la puesta en funcionamiento del colector Zucca Etapa 1, una obra ejecutada por Aguas del Magdalena desde el 2013 y entregada a Metro Agua en agosto de 2016, pero que por inoperancia de este operador no se había puesto en marcha. Aquí estamos poniendo en funcionamiento no solo la planta, sino habilitando todo este tramo, todo este tramo del colector que va a beneficiar, miren, todo este corredor turístico. Pero lo más importante es que nos deja un paso de poder conectar poblaciones enteras o un gran número de unidades habitacionales como La Paz. El próximo viernes estaremos dando inicio a la segunda etapa del colector Zucca, que hacen falta 600 metros, los cuales estaremos beneficiando a la población de Cristo Rey, La Paz, Las Tunas y todo este sector que por años ha padecido los problemas de rebosamiento del sistema de alcantarillado en la ciudad de Santa Marta. Entonces nos complace hoy anunciar esta noticia porque son muy buenas noticias para la ciudad de Santa Marta y para todo este sector de la ciudad. Otra de las problemáticas que entra a solucionar la empresa Veolia son los malos olores y el impacto ambiental que produce este colector. Esto está funcionando en la estación de Ebar del Norte y está funcionando en el rodadero y ahora que se ha puesto en marcha este de Zucca haremos exactamente lo mismo. Sin embargo, esto es provisional. Aquí a la izquierda hay un terreno bien importante porque la segunda etapa que anunció la doctora Ingrid que se va a iniciar la próxima semana, implica necesariamente la construcción del sistema de tratamiento de esas aguas que consiste en unos decantadores, en unas microtamices, en unos sistemas bacteriológicos y de remoción de lodos que van a permitir el control de la DVO, demanda bioquímica de oxígeno y la DQO, demanda química, que son los que precisamente causan el malestar y son los generadores de contaminación. El próximo 23 de octubre, el turno será para Gaira, donde se tiene previsto realizar el mismo procedimiento debido a que en ese sector constantemente los habitantes padecen el rebosamiento de las aguas residuales.